¿Es Dios real? ¿Está Dios interesado en mi vida? ¿Cómo puedo relacionarme con Dios? Estas y otras preguntas siempre han sido una interrogante para todos en algún momento. Pensar que un Dios santo, justo y bueno quiere relacionarse de manera personal con nosotros, siempre nos cautivará. Pero Dios desea que tengamos una experiencia personal con Él. Una experiencia llena de gozo, paz y seguridad que se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Mi experiencia con Dios es un estudio bíblico de dos elecciones diseñado a ayudarnos a tener una relación personal con Él. Una relación estrecha que nos ayuda a conocer su voluntad. Por medio del estudio bíblico Mi experiencia con Dios, podrás conocer la manera en que Dios te enseña a saber cuando Él te habla, a reconocer su actividad en tu diario vivir, a conocer lo que Él quiere hacer mediante tu vida, y a responder adecuadamente a lo que Él está haciendo. Mi experiencia con Dios ha ayudado a miles de creyentes a buscar, encontrar y hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer y hacer la voluntad de Dios en tu vida? Tienes que vivir una experiencia personal con Él. ¿Estás listo?